Así es, estamos en el bloque más contento, más feliz, donde echamos relajo y con grandes invitados. ¡La Maginaria Norteña de la cocina! Muchachos, yo sé que ustedes están acostumbrados a las tortillitas recién hechas. Bueno, también son de allá de la Unión Americana, al Chili Beans. Oye, pero yo estoy acostumbrado a pura tortilla con chile, pideos, frijolitos. No, pues miren, hoy se van a aleitar con un platillo que el chef nos tiene preparado, que se llama, mi querido chef. Son costillas, bueno, chuletas de puerco en una salsa de frutos rojos. ¡Qué oboleto! Sí, pero la pregunta es obligada, ¿ustedes cocinan, muchachos? Claro que sí, estoy cocinando. ¿Sí, mi señor? ¿Sí le metes? ¿No dijo convencido? No, 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 sí, eso es más de grill, de afuera. Ah, ok. El del barbecue, ¿no? El del barbecue, le da su sazón y toda la onda. Sí, sí, es el estilo Texas. ¿Cuál debe de ser, papá? Pues esto no es estilo Texas, es estilo chef Horacio y te va a sorprender porque vas a querer hacer esta salsita que está bien fácil. Vas a ver, vas a ver. Ahora vamos a ver. Mira, son los productos que comúnmente los encontramos en cualquier súper. Tenemos chuleta de cerdo, vamos a utilizar vino tinto, frutos rojos le llamamos a lo que es fresa, zarzamora, cerezas, frambuesas y esto lo vamos a poner a hervir, lógicamente con vino tinto. Pero ¿sabes qué, mi querido chef? Acá, no sé, por ejemplo, ¿cómo le llaman a esto allá en English? Estos son blackberries. Bueno, nosotros le decimos moras, ¿no? Las moras, las moras, ¿eh? Estos son strawberries. Las strawberries. Sí, ok. Ok, strawberries. Ustedes sigan traduciendo pero se están comiendo el producto, viejo. ¿Cherry? 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 ¿Ya no van a dejar nada para las chuletas? Te digo, mira. ¿Qué vamos a hacer? Acá pusimos a asar las chuletas. Vamos a agregar un poquito de mantequilla para dar un dorado más intenso. ¿Quieres chuletas, Chris? No, no, este es bueno, no, este es bueno, la güera. Mira, si no pide pollo, pide cosas extrañas. Un brisket. Entonces, mira, un brisket. Un brisket. Un brisket. Un brisket. Un brisket. ¿De dónde es él? Él es argentino. Ah, yo creo que allá no tienen brisket. No, 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 allá tenemos vacío. En la Argentina se dice que tienen las mejores carnes, ¿no? Ah, no, no, no. Sí, sí, no, yo brisket. Muy precioso. ¿Y no es tan pequeña? No, 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 no. No es tan pequeña, no, no, no. El picaño, un día vamos a hablar de la picaña. Ok, mi chef, después le ponen la mantequilla. Así es, acá se está dorando la chuleta. Acá, ¿qué pusimos? El vino tinto con los frutos rojos molidos. Vamos a agregar un poco más de frutos rojos. O sea, esto lo metiste a la licuadora. Así es. Esto que está aquí, que nos estamos comiendo, lo metimos a la licuadora. Así es, pero vamos a aprovechar también un poco de nuestro fruto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a picarlos un poco también, ¿ok? Por favor, si puedes salpimentar, ¿quién quiere salpimentar? Tú, papá. Tú que eres bueno para el grill, tú le sabes ahí. Así es. A mi gusto. A tu gusto, papá. A tu gusto, así es. Hace cuenta que son unas costillitas a la barbecue. Exactamente. Y tú saliste bueno, mi checo, y uno más para ir agarrando las heladas de la hilera. El que anda poniendo las hojas al cocinero. Mi compadre se tiene que traer el hielo y todo. El hielo, qué bueno. Que va por las chelas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No quiere decir chelas, pero bueno, él es encargado de ese tipo de... Sí. Y del tequilito para el desempanche, no es de tequilita. Mi checo, tú no estás para saberlo, pero sí está con nosotros para contarlo. Pero aquí, mis amigos de La Maquinaria, sacaron un tequila, edición especial para ellos, que se está vendiendo muy bien. Claro que sí, gracias a Dios, ahí vamos, ahí va la venta del tequila, ya se va expandiendo por muchas ciudades de Estados Unidos, aquí en México también ya está. A ver si la próxima vez que vengamos vamos a traerles unas cinco ollas aquí. Que no hayan preparado los muchachos. Para qué, para que cocines con tequila. Ah, perfecto, perfecto, mira, acá picamos un poquito de frutos rojos. De lo mismo. Así es, y vamos a agregarlo para tener ahí un crujiente, un crujiente en la salsa. Le movemos a la salsa, ¿ok? Le recordamos que aquí adentro hay una reducción de vino tinto. Así es. Con frutos rojos y frutos rojos picados. Exactamente. Mira, Rafa, ¿me vas a ayudar, por favor, a saltear unos brócolis? Sí, vamos a agregar un poco de mantequilla. Perfecto. Sí, bueno, así hoy vas a comer brócoli. Pero los brócolis ya no son verdes, ya no son frutos rojos, son frutos verdes, ¿no? No, no, eso va a ser la guarnición. Esa es la compañía del barrio. Esa es la guarnición, sí, 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 sí. Para que abarre, dice el chihuahua. Sí, exacto, la abarre. Exactamente. Bueno, para que abarre, estamos brincones. El balín, el famosísimo balín. La bala, la bala. ¿Salpimentamos el brócoli, Chol? Sí, salpimentamos también. Nos va a dar mucho color al plato, mucho, mucho color. Ok, entonces, esto nada más es de saltear. ¿Sabrá moverla al sartén también? No sé, no creo. No sé, yo ahí no me meto. ¿Sabrá moverla al sartén? A ver, sorpréndenos, sorpréndenos. A ver, ahí hacemos un desastre, Sergio. Eso, venga, venga. Yo lo ataco. Es como si estuviera haciendo camarocito. Exacto, exacto. Así es. Eso es mío, amigo. Ok, entonces, mira. Esa es la cumbia villera. ¿Escucharon la cumbia villera? Claro, claro. Bueno, ¿qué es eso? Mira, mira qué ritmo tiene. Porque, miren, trae cumbia. Así es como si andan montando a caballo, pero dando vueltas, papá. Mira. A ver. Tú. ¡Sube la cumbia villera! Venga, venga. Eso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! 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 Anda, anda. Ok, entonces, mira. Yo acá tengo los brócolis, ¿sí? Que están ya con mantequilla, sal y pimienta. Ok. Y vamos a empezar a hacer el montaje. Ahora sí vamos a montar, papá, pero no caballo, sino el plato. Exactamente. Ok. Las redes sociales. Las redes sociales. Fíjate que la güera siempre me hace acordar de las redes sociales. Claro. Oiga, ¿por qué no nos acompaña? Vení, vení. Pásale, güera. Pásale, güerita chula. Pásale. Pásale, por favor. ¿Cómo está opinando de ella? Venga, seguí. Vamos a hacer situaciones. Pero las de la maquinaria norteña son las que queremos. Las redes sociales de la maquinaria. Venga, maquinaria.com sería lo primeritito, es la página oficial de la maquinaria. Ajá. Ahí, si quieren seguirnos en Instagram, pues sería la maquinaria norteña. Ok. Si quieren, Facebook es la maquinaria oficial. Ok. Si tenemos por ahí también, ¿qué será? Twitter es la-maquinaria. Y en Snapchat es la maquinaria 1. Ok. Snapchat anda muy famoso ahorita. Sí, todo el mundo se anda poniendo caras y toda la onda, pero la cara que pone uno en el Snapchat es con este delicioso platillo que perrocha. Exactamente. Estás salivando, Micheco. Estás salivando. Pero ¿dónde están tus tenedores? Mira, por último lo que voy a hacer es esto. Ya está el plato montado. Nada más un poco de cebolla de verdeo, la cebolla cambray. Vamos a agarrar el rabo. Vamos a agarrar el rabo. Cebollita de rabo. Así es. Mira, nada más un poquito para dar un poco de color a esto. Y ahora sí, chicos, aprobamos, por favor. Ahora sí, que para que prueben, ¿cómo está la onda? Así es. En serio, no se pierda. Este plan es muy económico, muy fácil de hacer, muy rápido. Muy rico. Ustedes lo vieron. Ok. Ah, mis reyes sociales. Es saludable. Sí. El Facebook Horacio Giner, el Twitter Chef Horacio TV y ahí contestamos. Ahí la carta hecha. Sergio, ¿sí va a la pena? Sí, pásale, papá. Sí, pásale. Ahora sí. Con el mismo teneor que me compara. Sí, también. Sí, gracias a todos. Aquí pasamos. Pasamos la botella y todo. Si se pasan la botella de pico, contamos los cubitos. Señoras y señores, están con nosotros. Aquí en Tu Casa TV, en la cocina del chef Horacio, la maquinaria norteña. Así es. Ahorita, por un ratito hay más música de ellos. Usted no le cambie y disfrute de esto que se llama Tu Casa TV. Ahí venimos. Oye, traigan el tequila a la próxima, ¿eh? Hay que probar el tequila, ¿eh? Sí, claro.